Este es un dictamen de la senadora Néstora Salgado, que se dictaminó en la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, en el cual se trata un tema por demás importante que son los desplazados, porque ellos son personas o grupos que se han visto forzados y obligados a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, en particular como resultado de los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales. El fenómeno del desplazamiento forzado ha vulnerado la esfera de derechos de las personas víctimas de ello. Con la aprobación del presente dictamen, el Senado se pronunciará por el reconocimiento, protección y respeto a los derechos humanos. Es cuanto, presidente. Está a discusión el dictamen. Tiene la palabra el senador.